Muy buenas tardes para aquellas personas que se conectan desde Europa y muy buenos días para aquellas personas que se están conectando desde Latinoamérica. Sean todos y todas bienvenidos a este webinar que prepara Geotab en esta segunda temporada de la sesión de webinar que hemos preparado ya ahora de cara a este verano. Estamos muy contentos de que podáis sacar de vuestro tiempo, nosotros también, para compartir aquellas funcionalidades, aquellos conocimientos de lo que es la solución de Geotab. Y en esta ocasión pues trataremos el tema de cómo Geotab trabaja, gestiona la privacidad de los datos. Conmigo pues está mi compañero Jorge Sánchez. Jorge es un compañero aquí también de la oficina de Madrid, que estamos aquí los dos. Jorge es nuestro desarrollador de negocio y nos va a compartir pues todas esas funcionalidades que tiene Geotab alrededor de lo que es la protección de datos y también hablarnos un poco del marco en el que se engloba la propuesta de Geotab con respecto a la protección de los mismos. Antes de empezar, solamente comentaros que en esta sesión pues podéis participar enviando vuestras preguntas en la sección de preguntas que tenéis en vuestra pequeña ventanita de el control de mando de este webinar en GoToWebinar. Al final de la sesión, cuando Jorge termine, pues daremos paso a pues una sesión de preguntas y respuestas al respecto. Así que bueno, sin ningún otro preámbulo más, le doy paso a mi compañero Jorge, que ya va a empezar con vosotros a deciros la agenda y el contenido de la sesión. Muchas gracias y nos vemos al final de la sesión. Pues Luis, muchas gracias por la introducción al webinar. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Jorge Sánchez. Estoy en el área de desarrollo de negocio para Surdeuropa, Geotab, y es un placer poder compartir esta sesión. Creo que la mayoría de vosotros estaréis de acuerdo conmigo que la privacidad se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los usuarios en la era digital. Nos preocupa que nuestros datos personales circulen en internet, que se sepa dónde vamos, que se sepa lo que compramos, nuestros gustos, lo que comemos, en fin, un control de todo. Desde luego, cualquier persona quiere que se respete su privacidad, tanto en su casa como en su trabajo. Pero bueno, hablando sobre todo del entorno del trabajo, nos planteamos preguntas o cuestiones tales como cómo conjugamos el control de la actividad laboral por parte de la empresa con la privacidad de los empleados. Y yendo más en la línea de la sesión de hoy y el mundo de la telemática, ¿hasta qué punto una empresa puede monitorizar el uso que sus trabajadores hacen de sus vehículos? Bien, este es el escenario que vamos a tratar en este webinar, teniendo como fin principal entender que unas buenas prácticas en temas de privacidad son esenciales para generar confianza, para mejorar la reputación de una compañía y para promover la seguridad y, por supuesto, para cumplir la ley. Desde Geotab, desde luego, siempre hemos comprobado, tenemos siempre en cuenta que la privacidad es de gran importancia, no por nosotros, sino porque nuestros clientes, nuestros briseles, en definitiva, todos los agentes con los que compartimos nuestra actividad, pues tienen estas bases, digamos, en el día a día. Digamos que la privacidad y la seguridad van ambos ligados en el ámbito de la telemática desde siempre, ha estado muy presente dentro de Geotab. Sin más dilación, os comparto la agenda que tenemos para hoy. La sesión consta primero, voy a dar unas breves pinceladas de lo que es Geotab. Compartiré un poco lo que son las normativas que marcan un poquito el presente y el futuro de las relaciones laborales en el ámbito digital. Comentaré el concepto de interés legítimo o propósito legítimo dentro del tratamiento de la información, dentro de la RGPD, GDPR en inglés, que quizás os suene más. Hablaré un poco de los fundamentos teóricos en los que se apoya nuestra solución y luego unas prácticas de uso de cómo hemos implementado determinadas funcionalidades para, digamos, controlar la privacidad de nuestros datos en nuestra plataforma, en Mediota. Al final llegaremos a conclusiones y luego sin preguntas. Comentaros, antes de empezar con los puntos que os he dicho anteriormente, que este webinar no es un, digamos, asesoramiento legal. Digamos que es una visión un poquito más holística, un poquito más general del mundo del tratamiento de los datos y de la privacidad. Siempre decimos que en estos temas, tanto gestores de flotas como organizaciones, empresas, deben solicitar asesoramiento a sus departamentos legales o a sus expertos en privacidad para garantizar, bueno, el buen cumplimiento de las leyes y de las regulaciones pertinentes que en cada caso pueden, en fin, variar de empresa a empresa. ¿De acuerdo? Así que nuestra intención hoy es profundizar un poco en las normativas legales y de cómo nosotros hemos implementado determinadas funcionalidades para proteger la intimidad de los conductores en nuestra plataforma, en Mediota, pero al mismo tiempo proporcionando información a las empresas, a las organizaciones para poder gestionar mejor sus recursos. ¿De acuerdo? Por supuesto, incluso a nivel de Geotab, si en algún momento a mí se me plantearan algunas cuestiones más específicas, más concretas, solicitaría ayuda de mi departamento legal para resolverlas. Breves pinceladas de lo que es Geotab a día de hoy. Es una, bueno, se la puede considerar en cierta medida como un caso de éxito. La empresa tiene 20 años de antigüedad, pero en los últimos 5 ha pegado un giro bastante importante en cuanto a su dimensionamiento. Vamos a hablar de que hace unos 6 años a lo mejor eran en el mundo unas 100 personas y a día de hoy estamos en torno a las 1.300. Hablábamos de tener, pues ya tengo hace unos quizás 8 años, 6, 8 años, pues en torno a 300.000 suscripciones y a día de hoy estamos por encima de los 2 millones. Nuestro ecosistema, nuestra forma de trabajar es a través de nuestro ecosistema de partners y resellers. Muy raras veces vamos directamente a corporación o a institución pública. Siempre tenemos muy en cuenta las motivaciones que nuestros resellers o nuestros partners tienen para vender nuestra, comercializar nuestra asociación. La sede central está en Oakville, una ciudad cerca de Toronto. La empresa es canadiense y, bueno, tiene sedes en todo el mundo. Quizás las más importantes sean las de Las Vegas, en Madrid, Londres, Agen, pero bueno, tenemos ya una huella global bastante importante. Gestionamos, como ya he dicho, en torno a los 2 millones de vehículos, lo cual nos da un volumen de datos recogidos diariamente que giran en torno a los 40 billones con B de datos. Bueno, pues el número a veces asusta bastante. Toda esta información se guarda, en el caso de Europa principalmente, en servidores, en datacentes de Google. Bueno, dicho crecimiento ha proporcionado, nos ha hecho tener cierta recompensa a nivel de premios de todo tipo, como veis en la slide. Y, bueno, comentar que, por ejemplo, algunos estudios, algunas consultoras, pues en el cuadrante, digamos, de análisis de soluciones telemáticas para gestión de flotas, digamos, midiendo un poco lo que es el tema de la innovación con el tema de la implantación, pues en estos momentos Geotab es líder a nivel mundial. Digamos que los pilares que mueven este liderazgo en estos momentos es, sobre todo, nuestro enfoque en torno a la seguridad. Tenemos protocolos, normas, regulaciones, tecnologías muy basadas en un entorno de seguridad. Y, por otro lado, también la capacidad de obtener información de vehículos eléctricos. En estos momentos soportamos ya en torno a 60 modelos entre eléctricos, 100%, híbridos enchufables. Sí, en torno a unos 60 modelos en el mercado. Esto nos hace, bueno, pues es un elemento diferenciador en el mercado a día de hoy. Por supuesto, el tema de la huella global, la capacidad que tenemos de ofrecer nuestras soluciones alrededor del mundo para empresas que gestionen flotas en determinados puntos o países de los cinco continentes, pues esto también es una base importante para que en estos momentos Geotab sea el referente en soluciones telemáticas para gestión de flotas. Las flotas que tenemos varían muchísimo en cuanto a tamaño. O sea, podemos hablar de flotas de dos vehículos a flotas de 100.000. Al final, el volumen no es un problema. Es parte de nuestro ecosistema de clientes. Tenemos en torno a 40.000 clientes de todo tipo, de todo tamaño, que trabajan en todo tipo de sectores. Al final, lo bueno que tiene Geotab es su flexibilidad. Esta flexibilidad permite adaptar nuestra solución, nuestra plataforma a las necesidades que cada empresa tiene en su día a día. Aquí abajo, pues veis algunas referencias con las que estamos trabajando en estos momentos. Destacar, por ejemplo, el contrato que hicimos el año pasado con el gobierno de Estados Unidos, el mayor de la historia. Un tema importante también a sacar porque, bueno, por el tema de la seguridad, el hecho de poder ser proveedor para el gobierno de Estados Unidos, pues nos hizo implantar, implementar, digamos, unos protocolos, unas normas de seguridad realmente estrictas. Pasamos al siguiente punto, que es, bueno, aterrizando un poquito más el tema de las normativas que gestionan el día a día en la comunidad europea, en Europa, y luego también, más concretamente, en España. Es, como ya digo, una visión un poquito general, pero, bueno, que os pueda ayudar un poco a saber en el entorno en el que nos movemos a día de hoy. El Reglamento General de Protección de Datos, la RGDP o GDPR, que es como se suele conocer más en el entorno de los sajones. Este reglamento se creó allá por el 2018 y vino motivado principalmente para unificar un poquito la materia en cuanto a la protección de datos en Europa. Para muchas empresas y sectores, en cierta medida, pues se habían quejado, entre ellos el tecnológico, de que, claro, tratar con 28 legislaciones diferentes para el tema de la protección de datos, pues era complicado, ¿no? Y que si fuésemos capaces de unificar en un reglamento todos los países de la comunidad, ayudaría mucho a trabajar mejor y a ofrecer un mejor servicio. Decir que en estos momentos esta normativa, esta legislación, es la más estricta que hay en el mundo. Es la que exige más a las empresas en cuanto a cómo proteger a los empleados y la información que estos nos dan. De hecho, hay uno de los temas que destacan o que puntualizaría de esta regulación es el tema de las multas. Las multas, en el caso de que una empresa no cumpla, puede llegar a alcanzar en torno a un 4% de la facturación global que esa empresa en ese año ha tenido, con un máximo me parece que es de unos 20 millones de euros aproximadamente. En fin, es un tema de regulación y de multas muy, muy estricto. Otro punto importante es el tema de la transparencia. Lo que la reglamentación exige a las empresas es crear documentos públicos que notifiquen de forma clara y sencilla cómo las empresas, cómo las organizaciones van a usar los datos para gestionar mejor sus recursos, para mejorar la productividad y optimizar mejor su empresa o su organización. Todo esto tiene que estar bien estructurado, tiene que estar escrito, bien documentado y que sea fácil, que sea fácil de interpretar y fácil de leer. Por tanto, el tema de la transparencia es un tema fundamental. Y luego un concepto muy importante, casi el más importante que mueve esta legislación, es el tema del concepto de interés legítimo, de tratamiento de los datos. Entonces, digamos, cómo interpretamos la necesidad de obtener información de nuestros empleados para mejorar la productividad de la empresa. La otra ley que mueve el ámbito en España, esta es más local, de acuerdo, es la LOPD-GDD. Esta ley, digamos que se adapta a la normativa europea, pero está aplicada en el entorno español. Al final, como ya he dicho, lo que intentan es crear una reglamentación, una serie de leyes, con contenidos que ayudan a facilitar, digamos, el uso por parte de las empresas o los empleadores de recursos digitales, pero al mismo tiempo protegiendo de una manera bastante rigurosa a los empleados que las vayan a utilizar. Va muy ligado también al artículo del Estatuto de los Trabajadores. O sea, al final lo que intentas es encontrar un balance, un equilibrio, entre lo que sería la necesidad de mejorar la productividad por parte de una compañía, de una institución pública, de una organización, y, por otro lado, que esa información que tú tienes, que estás obteniendo de tus trabajadores, pues no tente a su intimidad. Para profundizar un poquito más en el tema del interés legítimo en el tratamiento de la información, primero, dos pinceladas de lo que es el concepto de privacidad y datos personales, que es, digamos, en lo que basamos todo este ámbito, ¿de acuerdo? La privacidad, bueno, pues tiene que entenderse como todo derecho y obligación tanto de individuos como organizaciones en lo que respecta a la recogida de uso, a cómo usamos los datos, a cómo los retenemos, a cómo los divulgamos y cómo disponemos de ellos en general, ¿no? Entendiendo que no pueden atentar contra la intimidad de las personas y que cualquier información referente a datos personales, referente a una persona física, tiene que ser tratado de forma muy cuidadosa. Al final, esto, bueno, pues nos hace vivir una cierta dicotomía. Al final es encontrar, como he dicho anteriormente, un poco el balance, encontrar el equilibrio entre el derecho de una empresa a monitorizar actividades para mejorar sus prestaciones. Al final, una solución telemática que se instale en una flota, pues puede ahorrar en torno a lo mejor 15-20% en lo que es el día a día en la gestión de la flota. Pero al mismo tiempo, pues ya digo, el derecho de los trabajadores a que la información que se recopila tenga sentido y no entente contra su intimidad y su... El artículo 6.1, apartado F, pues habla en concreto del concepto de interés legítimo, ¿no? Es un concepto relativamente flexible en el sentido de que se puede jugar con él. Al final no es, bueno, no deja de ser una ley. Al final la ley, pues, se puede interpretar de varias maneras y se puede aplicar de maneras diferentes. Esta reglamentación, pues, da cierta flexibilidad en el sentido de que, bueno, podemos tratar los datos de nuestros empleados, de nuestros conductores, para ser más específicos, de una forma razonable y, bueno, ponderando también, claro, que los intereses y derechos de los empleados van acorde, van en concordancia con el tipo de información que queremos obtener, ¿no? Al final es una medida, es una forma de trabajar mucho más flexible que a lo mejor un tema de consentimiento. El tema de consentimiento es, bueno, pues, esto tiene que ser así porque es así y no hay vuelta de hoja, ¿no? Es, tiene el componente, el tema del consentimiento, pues, pues, cierta percepción a lo mejor de desequilibrios en el poder. A lo mejor si, pues, una empresa te obliga en un momento dado a firmar un documento del que no estás muy de acuerdo pero tienes que hacerlo porque es, en fin, así lo estipulan los estatutos, pues, puede conllevar a cierto conflicto, ¿no? Al final la regla del interés legítimo juega mucho más, es mucho más flexible a la hora de poder disponer de cierta información para mejorar los, bueno, los activos. En este caso, las flotas de las, el rendimiento de las flotas. Ventajas que tiene el tratamiento del interés legítimo como base para todo lo que es el tema de tratamiento de datos, en concreto en el mundo de la telemática, bueno, no tiene un propósito específico, es decir, es relativamente flexible y se puede adaptar a diferentes escenarios dependiendo de cada empresa, de cada sector en el que se trabaje, en el que trabaje la flota. Evita también esa parte de fatiga, no que requiere conseguirlo, al final es entender, es un poco el sentido común de saber utilizar los datos de los empleados de una forma saludable y sencilla. Y, bueno, que también es un enfoque basado mucho en el riesgo, es decir, antes de tomar la decisión de tratar datos de nuestros empleados, de nuestros conductores, tenemos que hacer un poco de introspección y entender el riesgo que conlleva hacer eso, ¿no? Identificar los riesgos y crear garantías para que esa información que tú vas a utilizar, bueno, se haga de la mejor forma posible. Las desventajas, pues trabajo extra. Al final hay justificar el tratamiento de los datos, justificar la transparencia, requiere documentación, requiere plasmarlo en papel y esto pues lleva tiempo y dinero. Por otra parte, demostrar el cumplimiento a veces puede considerarse relativamente complicado y a veces puede generar cierto conflicto en cuanto a temas de interpretación y discusión. No es habitual, pero puede surgir. Al final, como ya he dicho, tiene esta parte, digamos, de flexibilidad y que ayuda a llegar a un entente cordial entre ambas partes. Pero, bueno, también no dejes ser una herramienta un poco de interpretación y, bueno, necesita esa parte de, digamos, de negociación. Y, por supuesto, quizás el tema de que la responsabilidad es mucho mayor. Al final, una empresa asume una responsabilidad mucho mayor a la hora de tratar los datos de los empleados. Por lo tanto, para analizar qué se entiende por interés legítimo y cómo, digamos, recopilar información para no atentar contra la intimidad de los conductores, en este caso, de los usuarios en las empresas, digamos que lo podemos basar todo en tres pasos. Primero, el propósito. El propósito legítimo que tiene una empresa para tratar determinados datos. Es decir, ¿qué me interesaría tratar? ¿Cuál es mi propósito? A partir de ahí, ¿cuál es la necesidad? Porque de ese propósito necesito esos datos para mejorar, por ejemplo, mi productividad o mi rendimiento. Y, por otro lado, analizar o ponderar que ese interés legítimo no atenta, digamos, de frente contra los intereses del individuo, de sus derechos o de sus libertades. A nivel de fundamentos teóricos, ya mucho más en el tema de, digamos, la plataforma, en el tema del mundo de las soluciones telemáticas, en el mundo de Geotap en particular. Vamos a analizar los agentes que están implicados en el día a día. Primero, tiene que haber una autoridad, es decir, una regulación, una entidad supervisora que es la encargada de hacer cumplir las leyes y las regulaciones relacionadas con el tema de la privacidad y la protección de datos. El siguiente agente o el siguiente, digamos, perfil o actor sería el controlador, el controlador de los datos, que es aquella organización o individuo que autoriza o que decide cómo y por qué determinada información debe ser procesada, es el gestor de flotas, principalmente, imaginaos que el gestor de flotas es la figura más representativa en este entorno, ¿de acuerdo? El siguiente actor sería el procesador de los datos, ¿de acuerdo? Que en este caso es Geotap, es decir, aquella organización o individuo que pone o que procesa los datos de acuerdo a las instrucciones que el controlador, que la empresa, es decir, el propietario de los datos, necesita para gestionar sus recursos. Y por último, el último agente, el último actor implicado es el sujeto, el sujeto afectado, la persona física de quien se necesitará determinada información para poder procesar la información. La estructura, ¿cómo trabajamos? Al final, la idea principal es que Geotap como tal no es el dueño, no es el propietario de los datos, ¿de acuerdo? Al final, los datos pertenecen a las empresas. Lo que hace Geotap es básicamente poner a disposición de los clientes que lo necesitan, que lo buscan, pues una solución, una plataforma, un data environment que es capaz de grabar y de custodiar los datos que los vehículos proporcionan. A partir de esos datos que obtenemos, pues nosotros ponemos recursos, ponemos una plataforma, en este caso se llama Geotap o no, a veces no, a veces no hace falta una plataforma y trasladamos los datos a través de APIs. Bueno, analizamos esa información para que el cliente, digamos, pueda optimizar, pueda ver cómo se están utilizando sus vehículos, cómo se están utilizando sus recursos, cómo se puede mejorar la productividad, cómo se puede optimizar, ¿de acuerdo? Entonces, al final, digamos que los partners o los agentes con los que jugamos son básicamente un ecosistema de partners o de resellers, que son los que llevan las relaciones con los clientes, ¿de acuerdo? Que son los que ponen nuestra plataforma al servicio de esos clientes y que nuestra plataforma se basa principalmente en un dispositivo telemático, principalmente casi todos, digamos, el 90 y tantos por ciento de nuestra solución está basada en una solución con un dispositivo telemático a instalar y, bueno, con toda, digamos, toda la estructura que sostiene una solución, una plataforma, un environment basado en un entorno de seguridad al más alto nivel, cómo ese dispositivo es capaz de recopilar datos y trasladarlos a la nube y, a partir de ahí, bueno, pues analizarlos en un entorno como es MyTiotat y gestionarlos. Gestionarlos y que un gestor de flota, que una empresa, pueda analizar todo tipo de información, todo tipo de funcionalidades para mejorar temas como pueden ser, pues, desde la seguridad a la hora de conducir hasta la optimización de los vehículos para temas de mantenimiento, o, bueno, algo que está muy en boga de todos a día de hoy es el tema medioambiental, el tema de la sostenibilidad, ¿de acuerdo? O sea, que es muy importante que, al final, digamos que Geotab es el recurso que permite grabar y custodiar los datos de los vehículos que nos permiten las empresas ver, ¿de acuerdo? Al final, la plataforma que está viendo el cliente es suya y los datos son suyos. Temas de funcionalidades y propósitos legítimos. Estos son unos cuantos ejemplos, digamos, que linkan, que unen un poco lo que es una funcionalidad que puedes encontrar en una plataforma como MyGiotat con un propósito legítimo. Es decir, ¿por qué esta funcionalidad puede ser útil para mi empresa? ¿Por qué puedo mejorar, digamos, la productividad y optimizar mis recursos dentro de mi área de trabajo? Por ejemplo, podemos hablar del tema de detectar si llevas abrochado, si el conductor lleva abrochado el cinturón de seguridad o no. Bueno, el propósito legítimo es un tema de seguridad. Al final, la seguridad es un tema clave. Cuanto más seguro se conduzca, pues, digamos, tanto para el conductor como para la empresa los ahorros pueden ser brutales, ¿de acuerdo? A nivel del tema de frenados, otra vez en la misma línea, ¿no? Tanto para el tema de seguridad por parte del conductor como para temas de mantenimiento, para, digamos, para que el tema de los frenos nos pueda, por ejemplo, durar más, ¿vale? Temas como la geolocalización, recuperación del vehículo, uso, eficiencia de ruta, tema como el odómetro, para identificar, bueno, el odómetro para, digamos, contabilizar realmente los kilómetros que está haciendo ese coche y para saber cuándo tiene que pasar el próximo mantenimiento, ¿no? Ese tipo de cosas son importantes a la hora de analizar como funcionalidades en las tareas diarias para gestionar una flota. Bueno, igual, el tema de las aceleraciones, temas de seguridad a la hora de conducir y el tema de desgaste, el desgaste del vehículo, temas de temperatura exterior, tanto por las mercancías que transportas como para temas de desgaste y de mantenimiento, controles de nivel de combustible para temas de control de costes, control medioambiental, eficiencia, etcétera. Estos son unos cuantos ejemplos de el porqué, digamos, las empresas están adquiriendo soluciones telemáticas como Geotab para optimizar y mejorar la productividad de sus activos. Tengamos en cuenta que una flota de vehículos es un activo muy caro y supone unos costes dentro de las compañías muy, muy, muy importantes. Todo lo que sea de una ayuda en un entorno digital que sea capaz de recoger información prácticamente en tiempo real puede ayudar tanto en estos temas que hemos hablado de seguridad, de optimización de flotas, como de sostenibilidad, como incluso en la parte de backoffice, o sea, la capacidad de un departamento de gestionar lo que antes tardaba a lo mejor en hacer un día, ahora mismo lo tiene en un clic o en un e-mail, ¿no? Ese tipo de información, al final, ese trabajo, eso es el trabajo de backoffice, a veces es un, digamos, que no se contabiliza, no se tiene mucho en cuenta a la hora de analizar una solución telemática, pero están ahí. Es un tema importante a considerar. Al final, estos fundamentos técnicos están basados en el entorno de privacidad y seguridad. Dentro de todo el ámbito y sobre todo en la sesión de hoy, el tema de la privacidad y seguridad van totalmente, digamos, ligadas, interconectadas. Siempre teniendo en cuenta que se puede tener seguridad, pero no se tiene privacidad, pero sí se puede tener privacidad sin seguridad. Es una, digamos, es un juego de palabras, pero es bastante importante. El hecho de tener privacidad siempre, siempre, siempre va ligada con una solución telemática que tenga los más altos cánones de seguridad. Y un poco más he llevado a la práctica. Al final, bueno, ¿qué es lo que puede ver un gestor de flota o un usuario, alguien que está gestionando el día a día sus vehículos? Bueno, pues tenemos varias funcionalidades implantadas en la solución de Mayutab. La primera es la capacidad de crear grupos. La capacidad de crear grupos y subgrupos conlleva el hecho de que, imaginaros, por ejemplo, que tenéis una flota de 100 vehículos. Hay un gestor de flota, un administrador, que es capaz de ver, digamos, cómo circulan esos 100 vehículos, pero no necesariamente todos los gestores de flotas que gestionan determinadas flotitas o sus flotas dentro de la flota tienen que ver toda la información. Entonces, empiezas a compartimentar, empiezas a modular, digamos, tu flota en distintas subflotas para que los gestores y los subgestores vean la información que tú consideres que es oportuna y relevante. Y de esta forma también controlar que el uso de esos datos que estás utilizando en cierta medida o que pueden ser utilizados de parte de los conductores, pues digamos que se controlen mejor. Esta es la parte de grupos que va totalmente ligada a la parte de niveles de seguridad y permisos. Al final, hay distintos perfiles. Hay una jerarquía de perfiles en los cuales, pues, una persona, un usuario, puede ver más o menos información. No es lo mismo el perfil de un administrador de flota que a lo mejor puede tener una visión global de toda la flota con el perfil de un gestor de flota a nivel local o incluso un subgestor de esa flota a nivel local porque, digamos, gestiona flotas más pequeñas o el perfil de un simple conductor que a lo mejor le interesa ver determinada información de su forma de conducir pero no necesariamente tiene que ver información de otros conductores o de la flota a nivel global. Y, bueno, quizás la funcionalidad más importante en el mundo de la privacidad dentro de la telemática es el concepto del modo privado o el modo personal. ¿De acuerdo? Es la capacidad de que una solución telemática o una plataforma en este caso Maygeotab ofrece a sus clientes para que en determinados momentos una flota pueda disponer o sea, un conductor pueda disponer de privacidad por ejemplo cuando está utilizando un coche más allá de las horas laborables. Imaginaros pues un comercial que tiene que utiliza un vehículo de flota como bien como un recurso ofrecido por la compañía. ¿De acuerdo? Bueno, pues a lo mejor a la empresa le interesa gestionar digamos las horas de trabajo pero no le interesa para nada ni debe controlar qué es lo que ese empleado está haciendo más allá de las horas que competen en sus horas laborables. ¿De acuerdo? Estamos hablando de, digamos horarios de trabajo podemos hablar a lo mejor de cuando bueno, pues que no quiero que saber o tener información de lo que hace determinado conductor cuando digamos traspasa una geocerca un área ¿De acuerdo? Que tú hayas creado dentro de un mapa en fin hay determinados hay muchos perfiles que puedes gestionar que pueden con los que puedes trabajar digamos adaptar esta solución de modo privado a las necesidades para no atentar contra la intimidad de los empleados del empleado del conductor en cuestión cuando pones esta solución en modo privado en modo personal digamos que toda la información que obtenemos vía GPS deja de transmitirse ¿De acuerdo? Deja de verse en la pantalla deja de verse en Maggiota todo lo que tenga que ver con temas de localización de viajes de viajes de trayectos realizados incluso temas de velocidad bueno pues todo ese tipo de información es barrida y Maggiota no la han no la enseñado es la capacidad que tienen de que en determinados momentos ya digo se priorice la privacidad de los empleados incluso estamos ahora mismo trabajando en una versión nueva que va un poco más allá porque a veces digamos que determinados datos de motor o localización pueden obtenerse más allá del GPS entonces estamos trabajando un poco en una herramienta todavía mucho más flexible con la idea de que se pueda jugar todavía más con ese tipo de parámetros para evitar la recogida y tratamiento de determinados tipos de datos que a lo mejor en un determinado entorno o en una determinada empresa son más sensibles estamos trabajando en una nueva versión que espero que esperamos que esté lista para antes de final de año os voy a enseñar la pantalla en la pantalla la plataforma de MyGiotag para que veáis un poquito de lo que he estado hablando a nivel de funcionalidades la primera parte es la parte de grupos si os vais al margen izquierdo de la plataforma de MyGiotag es una plataforma de MyGiotag no voy a entrar mucho en detalles solamente en estos tres puntos que concernen al tema de la privacidad está la parte de grupos si os vais en la parte de grupos pues aquí se puede crear un árbol con diferentes subgrupos para gestionar como ya he dicho compartimentar la información de la forma más adecuada posible de tal forma que determinadas personas dentro de una empresa pues puedan ver más o menos información de acuerdo a su grado de responsabilidad o el grado de responsabilidad que el administrador que la empresa le está dando esta sería la parte la versión de grupos que puedes crear digamos nuevos subgrupos puedes crear subgrupos de subgrupos en fin el árbol es tan grande como tú quieras trabajar sobre él otro área importante sería la parte de usuarios me voy aquí y en la parte de usuarios es la parte de jerarquía de permisos aquí es donde trabajamos como veis aquí en el margen derecho pues veis distintos perfiles veis view only veis administrator veis la parte de fault user si nos vamos a este área de clearances aquí es donde digamos que el administrador de esta plataforma juega con las el perfil que le quiere dar a un determinado usuario y con digamos con las propiedades digamos con los permisos que dicho usuario puede tener a la hora de ver determinada información como veis aquí hay muchos tipos de permisos y puedes jugar con ellos puedes quitar y poner según sea tu conveniencia este ya digo esta flexibilidad pues permite controlar muy bien quién tiene acceso a determinada información puedes controlar todo tipo de todo tipo de permisos y por último comentaros la parte de el modo personal que es un adding es una aplicación que tú puedes añadir digamos que no viene por defecto en la plataforma de MyJotab cuando tú la quieres pero tú la puedes obtener de forma gratuita no tiene ningún tipo de coste en el caso de necesitar dentro de tu compañía el modo personal si nos vamos aquí a Marketplace Marketplace es bueno es un entorno bastante único y ya digo una de las de los grandes diferenciadores también de Geotab es la capacidad que tenemos bajo el concepto de plataforma abierta integrar soluciones de otras empresas de otros partners que digamos que se benefician de la plataforma de Geotab pero que al mismo tiempo ofrece una solución totalmente independiente es decir integrar digamos más información dentro de la plataforma de Geotab para todavía sacar más rendimiento a tu flota hay todo tipo de partners en este entorno desde bueno fabricantes o proveedores de videocámaras de vigilancia hasta temas de sensórica seguridad routing etcétera ya digo no voy a entrar en esto me meto en la parte de modo personal aquí podríais instalar ahora pone en install porque ya está instalada en la plataforma que os he enseñado antes aquí podríais instalar el modo personal y lo veríais de tal manera y así si os metieseis en algún vehículo en cuestión pues podríais ver este icono que pone personal mode que ya te permitiría jugar a ver información o no verla determinada en función de ciertas reglas que tú hayas creado en un momento de bueno que un administrador haya creado para para trabajar en su día a día puedes jugar con esto puedes jugar de forma individualizada puedes crear reglas para crear entornos digamos de privacidad en grupo en bulk en fin puedes trabajar mucho en este ya digo en adaptar este modo personal según las necesidades que que tú como empresa que tú como organización necesites y esto más o menos sería toda la parte de la presentación con una breve conclusión final en el sentido de que la privacidad es un elemento clave a día de hoy el tema de la privacidad se engancha mucho con el tema de la reputación de una empresa y de su confianza las regulaciones en España son muy estrictas en España y en Europa bueno es así en Estados Unidos por ejemplo la regulación es muchísimo muchísimo más laxa ya digo que no hay ni una regulación o reglamentación a nivel nacional pero bueno en Europa sí que es un tema muy muy estricto que por otro lado también es verdad que nos protege al final bueno pues el proteger la intimidad de las personas es un tema muy importante y desde luego en Europa es un punto que marca la diferencia ¿no? Desde el punto de vista de Geotab desde el punto de vista de la telemática bueno pues MyGeotab la plataforma que os he enseñado nosotros nos solemos llamar base de datos pues ofrece a nuestros clientes pues herramientas que permiten bueno pues ponderar trabajar un poco con el entorno en el que trabaja con su entorno con su entorno propio me ha dicho esto es una reglamentación es una regla pero no es una regla digamos para todos igual tú tienes que adaptar un poco tus necesidades en función de bueno pues de tus trabajadores en función de en función de de cómo estás trabajando en tu en tu en tu área ¿no? en tu nicho de en tu nicho de desarrollo de negocio hemos creado soluciones hemos creado funcionalidades que van dirigidas a los usuarios a los grupos sistemas de seguridad niveles de autorización modo personal en fin tenemos soluciones para para que un cliente se sienta cómodo y para que un conductor no se sienta atacado a la hora de gestionar bueno a la hora de que le instalen por ejemplo un dispositivo telemático en el vehículo ¿de acuerdo? todo esto está apoyado toda nuestra solución desde un punto de vista tecnológico está apoyado siempre bajo nuestro paraguas legal bajo nuestro departamento legal y digamos que todos nuestros departamentos trabajan mano a mano en cumplir las regulaciones concernientes no solamente ya digo en Europa sino en cualquier lugar del mundo somos muy estrictos en este en todo este aspecto y esto es más o menos todo si tenéis algunas preguntas que hacerme pues estoy a vuestra disposición Jorge muchas gracias por la detallada explicación de cómo SATAP trabaja con lo que sería la protección de datos y aquellas funcionalidades que ya hemos visto que tenemos a vuestra disposición para aplicarlas es el momento bueno que abrimos la mesa de preguntas si tenéis en vuestras pantallas la sección de preguntas podéis enviarlas ahí escribirlas y nosotros bueno ahora mismo la podemos ir comentando si tengo aquí una pregunta Jorge con respecto a una bueno a la aplicación del modo privado que cuando un vehículo digamos está en modo privado la pregunta sería si se pueden recibir avisos por ejemplo nosotros tenemos reglas que digamos pueden detectar una posible colisión ¿se pueden recibir avisos para posibles colisiones cuando un vehículo está en modo privado? La respuesta es se puede vamos a ver la información digamos se sigue recopilando al final el tema del tratamiento de la información privada es un tema que establece el cliente el cliente es el que marca un poco ciertas pautas de trabajo ¿de acuerdo? el cliente no quiere ver determinada información de sus usuarios pero la información queda almacenada en los datacenters si hay un tema de causa mayor como puede ser por ejemplo un tema de un accidente pues el administrador puede solicitar a Geotab que en un determinado momento puntual pues recopile determinada información para poder analizar en este caso pues un accidente pero vamos ya digo son temas estrictos no es cuestión de que bueno cualquiera vaya y diga oye quiero ver esta información porque me interesa porque si y voy yo y digo bueno pues te doy acceso y listo no hay incluso dentro de la compañía dentro de Geotab un proceso jerárquico bastante estricto a la hora de poder autorizar visualizar o tratar información que se considera bueno que está considerada dentro del modo personal vale perfecto pues gracias Jorge otra pregunta que nos llega a la nueva modificación si la nueva modificación del modo privado supongo que la nueva versión de la aplicación será configurable que información se almacena y cual no o si eso lo decide Geotab todavía no tenemos digamos la ficha la ficha final de todas las funcionalidades que va a tener la nueva versión lo que se puede decir es que va a ser bastante más flexible es decir vas a poder jugar mucho mejor con los parámetros ¿de acuerdo? todo lo que es la parte de GPS se va a poder mantener en modo personal pero digamos la parte que viene de datos de motor la parte que viene de acelerómetro es posible que pueda ser tratada de una manera mucho más confidencial mucho más a medida en función de las necesidades de los clientes en cualquier caso va a ser configurable vas a poder gestionar vas a poder manipular o jugar con ella de una forma mucho más flexible a la que tenemos que tenemos hoy no puedo adelantar mucha más información porque todavía no deis como de ella de acuerdo pues bien como había comentado pues hemos agotado ya bastante el tiempo de la presentación te agradezco Jorge una vez más pues el tiempo que nos has dedicado si tenéis algún comentario o alguna pregunta adicional podéis por favor incluirla en la encuesta de satisfacción que recibiréis una vez acabado este webinar y nada solamente deciros que dentro de dos semanas tendremos nuestra última sesión de webinar antes de despedirnos ya para el verano y agradecerles a todos vosotros pues vuestra participación por parte bueno del equipo de Jotap y claro de parte mía pues nada yo soy Luis Jerez el responsable de formación de Jotap y encargado de estos webinars y espero verlos en nuestra próxima sección que tengáis feliz resto del día Jotap Jotap Jotap